Hola a todos chicos, yo soy Locuario y hoy os traigo un nuevo vídeo de cómo actualizar los drivers y los controladores de nuestro ordenador Lo primero que necesitamos es un navegador web, yo voy a utilizar el Microsoft Edge Aquí tengamos ya una vez la ventana abierta, buscamos y ponemos aquí Driver Booster Y el primero que nos salga le damos aquí Y damos a Freedom Load Aquí nos sale que desbloqueada y tal, no pasa nada, le damos aquí a los tres putitos Y le vamos a dar a Keep, lo tengo en inglés, pero después te va a salir aquí Guardar, Mantener Le damos y vamos aquí, a Keep en 1 Y ahora le damos a Open File Ahora como podemos ver no va a salir esta ventana de aquí y nos salen estas dos casillas, las desmarcamos porque no nos interesa instalar estas dos cosas, es necesario para este vídeo que vamos a instalar Le damos también no gracias y esperamos a que nos instale el programa Ahora le damos a Analizar ahora Nos va a abrir esta pestaña aquí de muchas gracias por instalarlo y tal Le damos a que Ahora nos sale esto Se nos está analizando el PC y los drivers que tenemos y los programas Así que aquí nos salen los controladores Y le vamos a dar a Actualizar ahora Y vamos a recordarlo otra vez Y OK Y aquí ya nos sale esto Y esperamos a que se nos descargue Y seguimos con los siguientes pasos Ahora como podemos ver ya tenemos el Los drivers y los controladores actualizados Y en conclusión Ahora tenemos que reiniciar El ordenador para que se nos actualicen ya algunos controladores que quedan por actualizar Y en conclusión Que yo pienso que este programa Tiene un montón de como si fuera anuncios Sobre cosas suyas Y que es muy persistente en comprar la versión Pro Y os podéis confundir y decir Ostras esto nomás esto es solo de pago No, no es de pago Siempre tenéis que decir que no a todo lo que os ponga los programas Cualquier Haz cualquier anuncio Y yo lo que os recomiendo ahora mismo es desinstalar el programa luego Y volver a instalar en un mes, dos meses Y voy a estar ya chicos Esto es el video de hoy Y si os ha gustado Dejadme en los comentarios Y decidme Que os ha parecido el video Y dejadme en los comentarios Que video queréis que haga Para que lo suba en el canal Y esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Adiós